Bueno, y otro de los grandes personajes que tiene Quebracho, y yo, bueno, y eso iba muy en serio, ¿no? Uno por allí siente liviana la carga de cantar cuando tiene una guitarra como la de este paisano que viene de los Pagos de Roldán, provincia de Santa Fe, gran guitarrista, autor, compositor. Tiene más noche este, mirá. El señor Daniel Orellano, la guitarra, fuerte aplauso para él. Y hace unos instrumentales, vamos a hacer un instrumental para toda la concurrencia. Y acá hace falta mucha palma porque va a ser un tema paraguayo. El señor Daniel Orellano, la guitarra, fuerte aplauso para él. El señor Daniel Orellano, la guitarra, fuerte aplauso para él. El señor Daniel Orellano, la guitarra, fuerte aplauso para él. El señor Daniel Orellano, la guitarra, fuerte aplauso para él. El señor Daniel Orellano, la guitarra, fuerte aplauso para él. El señor Daniel Orellano, la guitarra, fuerte aplauso para él. El señor Daniel Orellano, la guitarra, fuerte aplauso para él.